A partir de las normativas que establecen los consejos de las administraciones en cada territorio, Cumanayagua acordó regir lo que implementaron en la provincia. Precios que no en todos los casos están acorde con el salario que devengan las personas y otros que quedan por debajo en correspondencia con la materia prima para su elaboración. Hay precios asequibles, pero hay otros precios que están elevados. No sé, mira, la misma yuca, sí, yo la compro y qué sé yo, pero el queso está caro, el huevo está caro. Tienes que subirlo obligado, aunque no quieras. Hay algunos precios, por ejemplo, que tenemos que revisar, que hay que seguir revisando, como es el caso de la galleta, el caso de algunos productos que tienen un valor topado de 3 pesos, que realmente se hace un poco difícil en estos momentos. Pero bueno, hay otros productos que tienen más comercial y que realmente se pueden vender, se pueden comercializar. El bocadito de queso está a 7 pesos. Los quesos subidos astronómicamente, ese le tuvo que poner a 7 pesos. No pude bajar nada, al contrario, casi que no me da, estoy estudiándolo a ver, porque también hoy en día el nuevo listado te pide un granaje. En el caso del bocadito de queso es algo que hay que reflexionar. Aquí una croqueta, se vende en 5, una croqueta, realmente, en 3 pesos. Cuando te cuesta lo mínimo que te cuesta es un peso la croqueta y un peso el pan. Cuando le pongas el aceite y lo que va en la corriente, ya perdiste en la croqueta, no se puede ser croqueta. Los clientes varían en cuanto a forma de pensar, pues a decir de muchos, no hay una política bien definida para la regulación de cuánto se puede pagar o no por uno u otro artículo. Por lo que oigo decir, porque le digo yo hace tiempo, hace días que no vengo, están un poquito caros. Un poquito subidos, no tanto, tanto, pero sí un poquito más de lo que debería ser. Yo lo juego con... ¿Por qué? ¿Por qué lo que lo pone? De un buen precio, el pan con tortillas. Lo cierto es que la mayoría cumplen con lo acordado a nivel de territorio. Cumpliendo con lo que está establecido con las orientaciones del Consejo de la Administración Municipal, el cual nos alertó sobre los precios que tenemos que llevar a cabo y pienso que sí, que sí se puede. Tengo topado los precios. ¿Ves? No es que yo quiera poner los cuatro, pero lo ponen a cuatro y yo tengo que subir los cuatro. ¿Y de dónde fue ese precio? ¿De dónde salió? De Finanzas y Precios y Ministerio del Trabajo. El Consejo de la Administración emitió un documento, que eso lo puedo mostrar ahora ahí, que es porque yo me he guiado para los precios y he tratado en algunos casos, que ahora se los voy a mostrar ahí, de ponerlos por debajo de ese precio. Llegar a un consenso de lo que expenden en cada lugar y que la calidad acompañe al servicio será una tarea nada fácil de emprender. Retos que cumplir, violaciones que denunciar, acompañado al perfeccionamiento de otros aspectos que deben mejorar. De igual manera, la generalización de experiencia de alguno ayudará a que el sector no estatal sea un espacio para disfrutar y, por supuesto, un lugar donde pasarla bien. Guillermo Martínez López, Notisur.